La Sociedad de Margarita lleva a cabo un trabajo de investigación hace 10 años, presentación de los proyectos a nivel de cooperación internacional, en este caso actualmente en los últimos 5 años en América Latina, en Colombia, a través de las giras del circo social que es aquí donde nosotros llevamos a cabo la investigación sobre el terreno. Me parece muy bonito que compartan con los niños y más en una parte tan alejada, uno de los corregimientos más alejados de Calda. Para mí también ha sido una labor muy bonita estar aquí y me ha parecido muy rico compartir con los niños, con todas las personas que están acá. A ustedes los veo como un gran reto, unas personas de mucho talento, de verdad que el arte que traen acá, bienvenido. Y felicitaciones a todos. Un abrazo muy grande. Gracias. A raíz de esta investigación vemos un poco qué podemos hacer y desde hace 5 años para acá hemos llevado a cabo como 5 proyectos diferentes, en líneas diferentes. Edición de documentales de violación de derechos humanos, proyecto de soberanía alimentaria, proyecto para refugiados en Ecuador. Y ahora presentamos el Festival Circo de las Culturas, sexta edición, que el festival es el corazón de los proyectos a nivel difusión masiva. Tenemos la suerte de tener la colaboración de grandes artistas, como ha sido ahora la inauguración en la que han venido 1.500 personas a Juan Tabariz. Yo voy a empezar haciendo algo que no es magia, sino que es una prueba de fuerza. Entonces me gustaría que me ayudase alguien que yo no conozca, por ejemplo, Luis. El gran Tabariz reúne a 1.500 personas y nosotros pues tenemos la suerte de poder presentar la exposición de soberanía alimentaria. Y mantén ahí. Y vas a notar que la cuerda, como la cuerda es magnética, vea, vas a sentir una enorme e irresistible atracción hacia mí. Además de la natural. Ahora seguimos difundiendo el proyecto de Ecuador y soberanía alimentaria, pues con la próxima gala en el teatro principal, el día 29, con Django Edwards y Crico Crack. El día 8 y 9 ya tenemos la gran traca de conciertos solidarios, donde se compone de un surtido de grupos. Pues un poco esos grupos denuncian socialmente muchas situaciones, desde el parado al inmigrante. Podemos poner el ejemplo de banda Hachis y Reincidentes. Bertolino Carotone con 10 músicos, Tomasito y Delincuentes, que vienen 12 músicos de las dos formaciones, en las cuales presentan un show único en Mallorca, que se llama Garrapa Tomasiteando. Luego viene Albert Pla y los sujetadores. Este año viene con 5 grandes músicos, como son Jordi Busquets, Tino Di Geraldo, Benavente y Diego Cortés, a la guitarra flamenca. Después de este concierto, llega la gala del Loco Brusca, en el teatro principal, el 15 de octubre, con un espectáculo de danza buto cómico y danza buto profesional. El 22, 23 y 24 de octubre, en el Parque del Mar, donde montaremos 130 stands de comercio justo, inmigración y entidades sociales. Tendremos dos escenarios. Más información en lococircodelavida.org Aquí estamos con Juan Tamariz y mandamos un saludo al Loco Circo, a Candela Producciones y a Barri TV.